rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentan mi condominio puntocom en el solidario la señora marta desde el municipio sucre nos escribe a info arroba mi condominio puntocom y nos pregunta que si es correcto que algunos propietarios en momentos de lluvia o no están paseando a sus mascotas en las áreas comunes inclusive en el estacionamiento dentro de las áreas del estacionamiento y los jardines y sin tomar ninguna previsión que si eso es lo correcto y nos consulta nos pregunta qué puede hacer señora marta hay dos instrumentos jurídicos que regulan este asunto de la tenencia de las mascotas todos tenemos derecho a tener una mascota quiero decir un animal doméstico en nuestra vivienda en nuestra residencia tener ese derecho comporta unos deberes o sea nosotros nos vamos a ver con unas obligaciones por tener esa mascota lo mismo le sucede a los vecinos de usted pueden tener mascotas sí porque hay una ley la ley de protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio que protege ese derecho y protege a las mascotas pero protege el derecho que tenemos los ciudadanos a tener una mascota y de inmediato nos asignan unos deberes so pena si los incumplimos podemos ser sancionados todos esos procedimientos que están previstos en la ley que es un instrumento nacional deben ser ejecutados por el gobierno municipal todas esas acciones lo dice la propia ley debe ser la alcaldía la que tenga una oficina un despacho para atender los temas de convivencia derivados de la tenencia de las mascotas el abuso contra las mascotas el abandono todo este tipo de asuntos pero además de la ley la ordenanza de convivencia ciudadana que está vigente en casi todos los municipios de venezuela es muy clara también nos da el derecho de tener una mascota y nos asigna unos deberes uno de esos deberes es que cuando nuestras mascotas cuando las estamos paseando deben tener por supuesto su cadena deben estar identificadas deben tener además del collar deben tener el paseador o la cadena no pueden estar sueltos los dueños no las pueden tener y simplemente llamarlas cuando venga alguien o cuando venga otro propietario con su perro tienen que estar amarrados tienen que estar tienen que ir caminando al ritmo de su amo y el amo si es un terreno baldío si es un área verde pues lo puede soltar puede estar allí un terreno baldío quiero decir que no sea dentro del del ámbito del edificio ahora si estamos en las áreas comunes todo lo que su mascota haga es de su absoluta responsabilidad se hace pipí se hace pupú la mascota el propietario tiene que ver cómo lava esa superficie o cómo recoge los excrementos del animal así que nosotros esperamos que con esta respuesta que va a estar colgada en el canal de youtube de mi condominio puntocom tv usted la pueda compartir con los vecinos para que ellos estén advertidos de que si ustedes la junta de condominio los copropietarios llegan a grabar un vídeo una fotografía y hacen una denuncia ante la policía municipal o el juez de paz o la fiscalía municipal esos vecinos que actúan irresponsablemente con respecto a sus mascotas pueden ser sancionados por las autoridades esperamos vecina marta haberla atendido de manera apropiada ella sabe estamos a la orden en info arroba mi condominio puntocom este caso estará colgado en mi condominio puntocom tv nuestro canal en youtube y aprovecho para invitarla a sintonizar de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por www.radiocomunidad.com nuestro programa mi condominio puntocom en la radio vecinas vecinos de este gran condominio que se llama venezuela hasta una próxima oportunidad rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentaron mi condominio puntocom en el solidario